Muchas gracias por la presentación. ¿Quiénes aquí trabajan en consultoría? Oh, bastante. Muy bien. De todas formas, muchos de los conceptos aplican para trabajo en producto. Pero bueno, les platico de nuevo sobre mí. Mi nombre es Fer Perales. Actualmente soy Senior Rubin Rush Developer en Thoughtbot, una consultoría en Boston. Y también soy anfitrión de comunidad RubimX. Empezamos en febrero de este año. Cada mes tenemos nuestras reuniones aquí en Guadalajara en diversas empresas que vamos cambiando. Pues bueno, una pequeña historia que pasó hace 10, 11 años más o menos. 10 años, creo. Hace 10 años yo estaba todavía estudiando la carrera, mi último semestre, 10 semestres. No pregunten por qué hice 10 en vez de 7. Pero pues estaba una persona más joven, 10 años más joven. Y recuerdo que mis fines de semana y toda mi actividad de la semana era bastante intensa. Era de que, oye, va a haber un Startup Weekend. Ah, Simón, me apunto. Dos, tres días a estar haciendo una empresa en un fin de semana. Y luego, oye, es el meetup de Hackers & Founders el martes. Simón, vamos, tres horas ahí platicando y conociendo gente. Oye, ¿qué es el FSL en Vallarta? Sí, cinco horas de camión y tres días. Y pues realmente tenía más tiempo para hacer cosas de comunidad, cosas open source. Y pues todos mis hobbies los podía hacer y realmente la fatiga era algo que no conocía en ese entonces. Pero pues esta frase me gusta mucho de los días son largos y los años muy cortos. Lo que se refiere es que, pues, de nuevo, 10 años pasaron demasiado rápido. Y hay veces que cada uno de los días se sienten eternos, pero después volteas y ves todo el tiempo que ha pasado. Entonces, relacionado ya a 10 años después, ahora que ya tengo 33 años, pues las cosas cambian. Nuestras responsabilidades se incrementan. Y eso también hace que esa noción del tiempo, pues, sea como muy diferente. Cuando eres niño, uy, de aquí hasta mi próximo cumpleaños falta muchísimo. Y conforme vas creciendo es como, ah, caray, ya otra vez mi cumpleaños. ¿Qué está pasando? Ya se va a acabar el año. O sea, la pandemia ya va para tres años que empezó. Muy rápido. Entonces, conforme nuestras responsabilidades se incrementan, pues también nuestras prioridades cambian conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo profesional. Y esto también tiene que ver porque nuestras responsabilidades en lo personal cambian. Probablemente ya tengamos una pareja más formal, en casados, unión libre, lo que sea. Quizá ya tienen familia, ya tienen hijos. Y, pues, a final de cuentas es que nos va quedando menos tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Y en este caso, en este contexto, las cosas que nos gustan, pues, es creo hacer open source o open hardware, en el caso de varios de ustedes. Entonces, pero bueno, de nuevo, como les mencionaba, cuando estaba chavo, eso de ritmo sustentable, pues, no, realmente solo hacías las cosas y tenías pila y no sabes cómo sobrevivías, pero seguías haciendo muchas cosas. Y, bueno, también hace 10 años, ya a punto de salir de la universidad, pues, era el dilema de, bueno, ¿dónde voy a trabajar? Y, pues, sí, había muchas opciones, pero a final de cuentas las reduje a dos empresas. Una empresa de producto que ya no se llama como se llamaba en ese entonces, y una consultoría que tampoco se llama como se llama ahora. Y, pues, bueno, me puse a estudiar y a ver, bueno, ¿cuál es la diferencia de trabajar por una empresa que solo tiene un producto o una consultoría de software? Pues, de nuevo, producto, este enfocas por lo regular a una sola cosa, es un solo code base o diferentes, pero es, a final de cuentas, es lo mismo, el mismo modelo o el mismo business domain de la empresa. Entonces, si trabajas en una empresa que es su aplicación principal, no sé, digamos que sea Dropbox, pues, es muy difícil que vayas a hacer algo de e-commerce porque Dropbox no es e-commerce, es solo aplicación, estoración, la nube. Y en la cambio de consultoría, pues, sí, va a depender de tu producto. Y eso fue algo que me llamó más la atención, al estar cambiando como cada cierto tiempo y conocer de diferentes empresas y resolver diferentes retos. Entonces, llevo ya nueve años en consultoría prácticamente. Y otra de las diferencias es el impacto en la falta de talento es muy diferente en producto que en consultoría. Por ejemplo, hemos escuchado últimamente los despidos bastante masivos en empresas muy grandes. Y, pues, sí, es algo lamentable, pero el código sigue ahí. Facebook sigue funcionando, Twitter sigue funcionando. Bueno, probablemente nuevas funcionalidades, pues, están en pausa porque hay menos gente, pero no es como que la gente se va y se lleva el código, el código sigue ahí. Y es como el caso hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría en su empresa si el 20% de su cupo renuncia? Pues, el impacto es diferente. Porque en producto, el talento desarrolla el software y el software es lo que trae dinero a la empresa. Entonces, si la gente se va, el software se queda, se sigue generando dinero. Pero el cambio en la consultoría es diferente porque el talento ofrece los servicios y los servicios es lo que trae dinero a la empresa. Entonces, en la empresa donde estoy ahorita, si 20% de las personas renunciarán, pues, eso implica 20% directo menos del revenue que pudiéramos tener porque no hay manos que hagan el software para esos clientes que tenemos. Entonces, creo que en consultoría es como más notorio esta frase de que el tiempo es dinero. No es que en producto no lo sea así, pero en consultoría se nota bastante, ¿no? El tiempo, como mencionaba Pedro, tiempo que no estamos cobrándole a un cliente, pues, es tiempo que no estamos generando dinero para la empresa. Y también, otra máxima que debemos tener siempre en cuenta es que el tiempo es el recurso más limitado que tenemos. Entonces, ¿qué problema tenemos en consultoría? Consultoría es un área que hay muchísima competencia. Entonces, ¿cómo, si no podemos trabajar más horas y seguir con un ritmo sustentable, pues, ¿cómo podemos atraer más dinero para la empresa? Pues, mejorando la calidad y la reputación del talento. Entonces, con eso podemos traer mejores clientes, clientes que estén dispuestos a pagar 2,000 dólares al día. No es algo descabellado. Yo sé que para una consultoría mexicana sí lo es, pero para una consultoría que tiene 20 años y tiene reputación en hacer open source, en conferencias, realmente no lo es. Es un rate bastante común. Y hay clientes que lo quieren pagar. Entonces, sabemos esto, ¿no? ¿Cómo mejoramos o cómo incrementamos nuestra reputación como empresa? Pues, dándonos a conocer, ¿no? Blogposts, podcasts, webinars, eventos de comunidad, crear material educativo, hablar en conferencias, como estoy ahorita, y desarrollo open source. Y, obviamente, la dejé al último porque es el enfoque de todo este evento. Entonces, voy a hablar un poquito más de ello, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que hacer todas estas actividades toma tiempo. Y, de nuevo, dijimos que el tiempo era dinero. Entonces, si perdemos, entre comillas, tiempo de hacer todas estas cosas de promoción, pues, no vamos a generar dinero. Entonces, tenemos como esta falsa dicotomía de, bueno, quiero ganar dinero, pero necesito no trabajar para mejorar mi rate, pero si no trabajo no gana dinero. Entonces, es un poco como una encrucijada, ¿no? Es como un huevo y la gallina. De nuevo, el tiempo es un recurso limitado. Entonces, ¿cómo lo combinamos? De nuevo, en estos ya casi 10 años que llevo haciendo consultoría, pues, he visto como varias formas. Les voy a platicar cuáles son las que he hecho y cuáles son las que, o cuál es la que considero que es la mejor. Pues, primero, la clásica, ¿no? Pues, trabajo lunes a viernes. Pues, tengo mis fines de semana para hacer mis proyectos, ¿no? Y, pues, sí, como les decía, eventualmente no es un ritmo sustentable el tener que trabajar plus 40. Yo soy persona que trabaja 48 horas en su semana, también sábados. Entonces, trabajar en código todo ese tiempo. Lo que creo que menos te dan ganas es que también el sábado y el domingo trabajara en otro código. Entonces, de nuevo, puedes hacerlo por un tiempo, pero no es algo que va a durar años. No puedes llevar ese ritmo. No es sustentable tener ese ritmo. Otra opción, de nuevo, es algo muy interesante. No sé qué tanto en consultorías de México lo hagan, pero en consultorías de Estados Unidos veo que es muy común. Es, bueno, si ya estoy pasando 40 horas a la semana trabajando con código para un cliente, quizá pueda identificar soluciones comunes o patrones que estoy haciendo entre todos mis proyectos y, eventualmente, liberarlas como open source. Entonces, esto está muy interesante porque, eventualmente, mis clientes van a depender del código que yo hice y que estoy manteniendo como open source, pero que está disponible para la comunidad, pero que también es código que ayuda al codeways de mi cliente. Y el caso, pues, que se me viene a la mente, de nuevo, yo hago Ruby, entonces les voy a traer muchos ejemplos de Ruby. No sé si sepan qué Basecamp sobre esa empresa. Probablemente no. Sí, algunos, los reileros, ubican Basecamp. Pero de Basecamp, lo más importante no es el producto. Realmente no conozco mucha gente que usa Basecamp, pero hay una herramienta que salió de Basecamp que se llama Ruby on Rails. Entonces, la historia de Ruby on Rails como framework es que creo que hicieron algo bastante acertado. La mayoría de las veces que queremos hacer open source, queremos hacer, primero hacemos el código y después buscamos el problema que resuelve. Y ellos lo hicieron al revés. Ellos estaban resolviendo un problema que es Basecamp, la aplicación para manejo de proyectos y demás cosas. Entonces, empezaron a solucionar el problema y a partir del código de Basecamp empezaron a ver cosas que es como, bueno, si estamos escribiendo un código para conectarnos a bases de datos SQL, eso es algo muy genérico, eso no es específico de negocio. Cualquier código que se quiera conectar a una base de datos SQL puede utilizar esto. Entonces, empezaron a extraer esas partes y liberarlas como open source, lo cual eventualmente se convierte en el framework Ruby on Rails. De nuevo, puede ser que esto no sea viable, pero hay otras opciones. Y de nuevo, esta es la opción, es la que estoy haciendo ahorita, es la que me parece más sostenible a largo plazo, pero sé que también va a ser complicado de implementar. Entonces, les voy a platicar sobre ello. Lo primero, pues, es tanto a manera personal como a manera de que hacer entender a la empresa que hacer open source es un esfuerzo deliberado que requiere tiempo. Es bastante chistoso cuando las empresas esperan que hagas todas estas cosas que mencioné de contribución, pero esperan que las hagas en tu tiempo libre. Es como, pues, no, realmente yo defino mi tiempo libre. No me voy a poner a hacer blog posts para ti en mi tiempo libre. Voy a hacer, yo tengo mis propios hobbies. Puede ser que no sé programar. Entonces, al dar a entender esto a la empresa, es cuando podemos empezar a meter la idea de que hacer open source es parte integral de la empresa y que como algo que requiere tiempo, pues, necesitas tener tiempo dedicado para el desarrollo de open source. Un ejemplo muy clásico, Google hace algunos años se hizo muy famoso que tenían esto de la regla del 20%, ¿no? Que era, entre dimes y diretes, que era que alentaban al equipo de ingeniería que usara 20% del tiempo a desarrollar ideas que tuvieran que eventualmente algunas se convirtieran en productos. Pero, ¿cuál es el problema de esta regla? O al menos de la manera en que la implementaron ellos. De que era muy abierto. Entonces, tú no sabes o no sabías en qué momento de la semana esas personas estaban tomando el 20% de su tiempo para esos proyectos. ¿Cuál es el problema? Que puede ser que yo quiera agendar juntas para revisar algo el viernes y que esa persona el viernes lo dedique para eso. Entonces, pues, ya no puedo respetar el tiempo de esa persona. Entonces, lo que se implementó donde estoy actualmente es una versión de ese 20%, pero es tener un día específico y predefinido para ello. Y es algo que, en resumen, trabajamos como consultoría de lunes a jueves y los viernes los dedicamos a tiempo para inversión. ¿Qué sucede los viernes? Pues, son muchas cosas. Es bastante abierto. Pero todo eso que les describí que nos ayuda a mejorar nuestro prestigio como empresa pasa en esos días dedicados a trabajar. Blog posts, podcasts, webinars, eventos de comunidad, venir a hablar a conferencias. Yo sé que las conferencias no siempre son en viernes, pero puedes mover ese día, ¿no? Si es como, oye, tengo un evento el martes, ah, pues me tomo el martes para invertirlo en ir a la conferencia y recorro mi día de trabajo al viernes. Todas estas cosas, de nuevo, es el ritmo más sostenible que he visto. ¿Por qué? Porque, pues, es parte de tu tiempo de trabajo dedicarlo a esas cosas que benefician a tu empresa. Y este tiempo, pues, se utiliza para invertir de manera personal, invertir en mejorar la empresa o en mejorar la comunidad. ¿Qué otras ventajas tiene este modelo? Pues, bueno, que para un cliente es más fácil cumplir expectativas de decirle, ¿sabes qué cliente? Yo te voy a trabajar garantizado cuatro días a la semana, full time, toda mi atención va a ser para ti. Cuatro de cinco días, que cinco de cinco días, porque si por alguna razón te enfermas el martes, pues ya no puedes cumplir con esos cinco días. Entonces tienes que empezar a recuperar tiempo de transforma. Pero si pasa alguna eventualidad martes, miércoles, pues tienes ese día extra, ese buffer, para poder compensarlo con trabajo de cliente. De nuevo, ese día adicional, por si una eventualidad ocurre, es un buffer bastante cómodo, realmente quita bastante el estrés. Y de nuevo, podemos usarlo para cliente si fuera necesario. También, esto nos da tiempo para mejorar nuestras habilidades relacionadas al proyecto actual o futuros proyectos. Eso está bien chido. En mi primer cliente que tuve en esta empresa, ellos usaban una biblioteca que se llama AG Grid. Yo nunca había escuchado sobre AG Grid. Entonces, ¿qué hice mi primer viernes de esa semana? Aprender sobre AG Grid. Entonces, tuve siete horas donde me pude convertir en experto de AG Grid. Y el lunes, que volví a retomar trabajo del cliente, ya sabía que era lo que necesitaba hacer. También tener un respiro del trabajo para clientes refrescantes, sobre todo cuando ya lleva seis, nueve meses trabajando con el mismo cliente, pues se vuelve un poco aburrido, ¿no? Yo me metí a consultoría porque quería cambiar de manera frecuente de proyectos. Entonces, es un respiro el tener un día para dedicarte a mejorar tus habilidades o la empresa o la comunidad. También esto, algunos productos han salido durante este tiempo de inversión. Son ideas de, oye, pues quiero hacer esta aplicación y eventualmente evolucionan a productos. Algunos siguen, algunos se vendieron. Y también lo usamos para creación de herramientas que mejoran nuestros procesos internos. ¿Qué resultados hemos tenido? Este experimento lleva 15 años, entonces creo que se va a quedar, algo me dice. Básicamente, al día de hoy son 394 repos públicos open source de diversas cosas. Obviamente, la mayoría ruby porque lo que hacemos. En gemas, pues tenemos 59 bibliotecas que en total juntan 802 millones de descargas, que es un número bastante importante. y de nuevo, la empresa somos como 100 personas. Es una empresa chica, entonces está bastante chido que podamos hacer todas estas cosas en una empresa tan chica. Entonces, de nuevo, ¿cómo les gusta esto? ¿Trabajan en consultoría? ¿Les gustaría probar implementar esto? De nuevo, esta es la parte difícil. Tengo algunos consejos, podemos hablar más de ellos ya de manera personal, pero en general, pues el hacer experimentos previos es algo que sí he visto en varias empresas. Es decir, ¿sabes qué? Tales días no tenemos juntas porque queremos dedicarnos a trabajar. O ¿sabes qué? Todas nuestras entrevistas las vamos a hacer después de cierto horario porque queremos dejar la mañana para trabajo enfocado. Entonces, es como una primera iteración del decir, bueno, sí, vale la pena el dejar tiempo específico para hacer cosas específicas. Experimentos previos, entender el propósito, algo que la primera vez es que platicas esto de trabajar cuatro días con cliente y un día de inversión. Mucha gente lo hace como, ah, entonces trabajan cuatro días y el viernes no hace nada. No, el viernes trabajamos igual de duro que el resto del día, solo que no trabajamos con cliente, trabajamos en otro tipo de proyectos, pero es igual de demandante y también requiere nuestro tiempo y nuestra atención. Y esto va mucho con nuestro valor de mejora continua. De nuevo, ¿cómo esperas que tu equipo de ingeniería o diseño mejore si no le das tiempo para mejorar sus habilidades? Y pues también esto es hacerlo de manera gradual, probablemente no un día completo, pero decir, ¿sabes qué? Pues quizá los viernes vamos a hacer paid programming una hora. Eso es algo que empieza a permear esa cultura de mejorar y de colaborar. Y de nuevo, ya para finalizar, ¿qué pasa si por alguna razón no puedo convencer a mi empresa? De nuevo, recordemos, el tiempo es un recurso limitado. Está bien chido que quieran hacer open source, si la única forma en que lo podemos hacer es el fin de semana, pues va, no hay de otra. Pero recuerden también esto, nuestras prioridades van cambiando conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo profesional. Y quiero mencionar este pull request, es de las cosas más bellas que he visto en GitHub. Alguien abre el pull request y menciona así como, oye, este pull request agrega soporte para MySQL. Y el dueño del repositorio le responde esto, ¿no? Pues lo checo después, ¿no? Mucho, mucho después. Soy ucraniano y pues estamos en una revolución ahorita, ¿no? Disculpa. Entonces, lo que me llevo de esto es como, es que hay más cosas más importantes que hacer software y realmente, de nuevo, entiendo que nos gusta mucho, pero también, pues hay que saber que hay otras prioridades en la vida y que también se vale que algún día o algún fin de semana diga, ¿sabes qué? Hoy realmente prefiero pasar el tiempo con mi familia, prefiero hacer otras cosas. Entonces, mi consejo de cierre es, de nuevo, si hacemos open source por diversión, pues hay que disfrutarlo sin comprometer otros aspectos de nuestras vidas. Pero también, si hacemos open source por dinero, pues también, hay que disfrutarlo sin comprometer otros aspectos de nuestras vidas. Creo que el open source se trata de colaboración y de nuevo, es por eso que estamos aquí y es por eso que al acabar el evento sé que muchas personas entre ustedes van a seguir hablando y puede ser que tengan algo en común y empiecen a colaborar. Entonces, el open source es sobre colaboración entre personas y realmente creo que ningún código vale la pena si las personas que lo elaboran no están bien. Gracias.